En el municipio de Tlaquepaque se entregaron 74 títulos de propiedad para que las familias beneficiadas cuenten con seguridad jurídica y la garantía de que son dueños de sus viviendas. Estos títulos fueron otorgados por la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Citlalía Maya, que dijo lo siguiente. Nosotros nos pusimos ese propósito, encontrando un gana-gana, porque si ustedes tienen la certeza jurídica del lugar en donde viven y se convierten en contribuyentes, el municipio también tendrá muchos más recursos para ver reflejadas unas realidades diferentes, para que tengamos un entorno mucho más sano, donde podamos recuperar nuestros espacios públicos, nuestras escuelas, donde podamos tener mayor recurso para intervenir nuestras vialidades. Amaya reiteró su compromiso de continuar trabajando por un municipio donde las personas puedan vivir en paz junto a sus familias, disfrutando de su hogar y su entorno con tranquilidad, seguridad y certeza de que su espacio es suyo. Las familias beneficiadas pertenecen a las colonias Guayabitos, Los Puestos, Las Huertas, El Cerrito, Emiliano Zapata, San Pedrito, Francisco I. Madero y La Capacha. Daniela Gutiérrez, Jalisco TV Noticias.